La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Seguimos adelante, son las 7.17 minutos. Richard Morales, candidato a vicepresidente por la libre postulación, compañero de fórmula de Maribel Gordón, está con nosotros. Y también se suma al equipo César Ruilova, compañero acá de lucha en Noticias 180 Minutos. Gracias, don Richard, por estar con nosotros en el día de hoy. Hay una pregunta que yo quiero hacerle y es lo que acaba de pasar con 45 diputados, creo que fue, que la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de, ante la ausencia de prueba idónea, no investigarlos. Y son los diputados que apoyaron el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Hay una preocupación en la población. Yo me puse a buscar, me adelanto, porque ya hemos visto estos temas con los diputados. Y el artículo 154 de la Constitución establece que los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Algo que tenemos que ver cómo cambiamos. Pero ahí está en la Constitución. Don Richard. Muy buenos días, Álvaro. Agradecido por la invitación. Saludos a la mesa, a los radioescuchas, a todos los que nos están sintonizando. Y efectivamente es indignante la situación que se ha dado ante la opinión de la Corte. Sabemos que este requisito ya anteriormente ha obstaculizado investigaciones a diputados. El hecho de que no exista supuestamente esta prueba idónea. Y eso nos demuestra, por un lado, la complicidad histórica que ha existido entre los distintos poderes del Estado, que como sabemos se han protegido mutuamente, magistrados protegen a diputados, diputados protegen a magistrados, y además conjunto al propio Ejecutivo. Lo que ha predominado históricamente en Panamá es la impunidad. La impunidad de todos involucrados en el ejercicio del poder y la negociación para poder asegurar dicha impunidad. Esto también nos deja claro la urgencia de cambios constitucionales, de una nueva Constitución donde no pueda seguir habiendo impunidad para diputados, magistrados, presidentes o ninguna figura vinculada al poder. Necesitamos un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho auténtico, toda persona, particularmente aquellas que están al servicio del pueblo, que están representándolo, deben responder por sus actos. Y en esta ocasión estamos hablando de diputados que aprobaron una ley a sabiendas que estaban vulnerando la Constitución. Eso es sumamente grave. Y reiteraría que lo que lo que deja ante nosotros es la urgencia de una nueva Constitución que sea verdaderamente garantista de los derechos. Y ya hemos visto, César, a diputados de la República tomando en consideración este artículo de la Constitución, pararse allí en Sucurul a denigrar, descalificar, mentir, insultar a quien se les ocurra y también injuriar, calumniar. Y a la hora de la hora no hay forma humana de presentarles una demanda, porque cuando están allí parados en esa curul, en esa posición, están aparentemente blindados cuando votan y cuando hablan. Don César Relova. Álvaro, buenos días, Lileika, buenos días, buenos días a don Richard Morales, buenos días a todos los que en la mañana de hoy vienen o se escuchan. Este debate yo lo he mantenido en varios foros, en foros jurídicos, con colegas abogados, en foros políticos, y siempre vivo conversando y escuchando a las personas, el malestar, las circunstancias. Pero quisiera ir un poquito más profundo sobre este tema de las demandas, de las pruebas sumarias, de los archivos, de los expedientes, y también tratar de generar un mensaje de autocrítica, porque creo que nos hace falta mucha autocrítica, y más en el plano de los abogados vinculados a intereses políticos en específico. Mira, ¿qué ocurre? Cuando uno revisa la historia, por lo menos en materia penal, de las acciones vinculadas a consecuencias de sentencias constitucionales, o de inconstitucionalidad, eso necesariamente no genera un elemento para aperturar un proceso penal. Que la Corte haya declarado inconstitucional una norma, un acto, un decreto, una reglamentación, no necesariamente genera que, a partir de allí, se den las condiciones en materia penal para aperturar, procesar, enjuiciar o sentenciar a los individuos que hayan ejecutado esa acción declarada inconstitucional. No hay mucha experiencia en ese sentido. Lo que ocurre es que, una vez dada la inconstitucionalidad, si es el caso, se generan las consecuencias jurídicas de dicha inconstitucionalidad. En materia de la mina estamos en ese proceso, en el proceso del cierre, en el proceso de mirar todos los aspectos y las aristas de ese elemento. Todavía eso no está definido en el resultado y en la consecuencia material de esa declaratoria inconstitucionalidad, y lo sabemos, van a generarse los arbitrajes, el proceso de cierre, el elemento financiero y todo aquello. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí viene la primera autocrítica. Hay un grupo de abogados que se está dando a la tarea de llegar y denunciar y que hallan absolutamente todo, porque eso les genera visibilidad del orden político, porque están involucrados y creen que esas acciones son beneficiosas hoy para su talante, para su postura. Y no digo que no haya que hacerlo, pero es en el tiempo oportuno. Mire, usted necesita auditorías, usted necesita presentar elementos probatorios para que, junto a la demanda de la sentencia de inconstitucionalidad, usted le vaya diciendo a la Corte, si es el caso, o a cualquier tribunal, que hay elementos dolosos, que hay elementos materiales para iniciar en el plano penal, que tiene su propia lógica y su propio fundamento, acciones en ese sentido. Pero no, 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 nos adelantamos a los tiempos y empiezo a preguntar, ¿de qué auditoría de contraloría vamos a esperar? Si el propio contralor actual avaló el asunto de la mina. Entonces, usted lo que debe hacer es esperar, al menos, que estas autoridades salgan del puesto para exigirle a las nuevas autoridades los elementos materiales y así apostar. Si hay que hacer reformas, yo en el plano general, en la visión general, admito que hay que hacer reformas, por supuesto que sí. Pero aquí nos adelantamos. Mira, Álvaro, aquí han existido abogados que han ido a la jurisdicción del Tribunal de Fiscalías de Cuentas, sin auditorías. Lo que va a pasar ahí es que van a archivar expedientes. Entonces, eso también es criticable. Espérese a las auditorías. No es que no hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo, pero en el tiempo. Usted va a esperar que estas autoridades, que fueron los que impulsaron el tema de la mina, generen las auditorías, los informes. Eso no va a ocurrir. Y los abogados lo sabemos. Entonces, ¿para qué corremos inmediatamente? Ah, porque hay un rédito político. Ah, porque hay una visibilidad. Ah, porque hay un discurso. Pero antes más, no sabemos que eso no tiene ninguna, ningún asidero, por lo menos hasta este momento. Y con lo que usted dice, hay un blindaje constitucional, hay una institucionalidad que limita esa posibilidad. Lo que usted tiene que hacer, si es que quiere algo por la patria, es... Va, hombre. Llegar con los mejores elementos jurídicos para provocar y presionar que la corte no tenga, en este caso la corte no tenga otra opción que aperturar el proceso, investigarlo y definir grados de responsabilidad. Por supuesto que pueden existir, pero no bajo estas premisas. Y esa es la autocrítica un poco a los abogados. ¿Hasta cuándo la taquilla? ¿Y hasta cuándo esto de todo hay que judicializarlo inmediatamente? Porque me ven en la entrada de un despacho judicial y eso me da a mí una bandera del actor que es más transparente o que... No, 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 no se trata de eso. Porque estos son los resultados que estamos viendo. Cierre y archivo de proceso con la agravante de que después no se pueden investigar. Ya después no se van a poder investigar a estos cuarenta y cinco diputados, que bien los que no se reeligen, usted hubiera podido ir a una fiscalía de querellarlos y allá en el proceso ordinario, generar las investigaciones con más calma y más detenimiento. Pero no, corremos a hacer lo que tradicionalmente estamos haciendo, Romano. Richard Morales, hemos estado hablando en los últimos días de la Caja de Seguro Social. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes hacen para resolver de una vez y por todas este tema? ¿Y si hay o no que tocar las medidas paramétricas? Lo primero sería el principio bajo el cual debe basarse la transformación de la seguridad social. Un candidato o un partido o movimiento que no esté planteando claramente qué tipo de seguridad social, qué modelo de seguridad social quiere, está evadiendo, está evadiendo la pregunta y está evitando dar a conocer sus verdaderas intenciones. Es decir, se plantea el tipo de política, en este caso política de seguridad social. Nosotros hemos planteado el principio bajo el cual debe organizarse la seguridad social en Panamá y particularmente el programa de pensiones huido y invalidez, vejez y muerte. Debe ser solidario. Debemos regresar a un sistema de pensiones solidario, donde entre todos los panameños que estamos contribuyendo mediante nuestro trabajo a producir riquezas, se garantice como un derecho una pensión digna a todos los panameños. Esto implica una pensión que pueda cubrir las necesidades fundamentales de vida, el costo de la vida. Es decir, que la solución pasa por el retorno a un sistema solidario. Ahora, esa es la base. Esa es la base. Con eso no es suficiente de por sí, porque además de eso está la pregunta de cómo se gestionan los recursos de la caja del seguro social, cómo se invierten. Nosotros estamos planteando que esos recursos deben invertirse de manera productiva, es decir, inversiones que generan mayores retornos para la sociedad y que permiten que esas que es que ese monto pueda. Como por ejemplo, por ejemplo, inversión en proyectos de infraestructura del Estado, inversión en proyectos de industria, en la industrialización, inversión en vivienda. Esas son inversiones a la vez productivas en cuanto a industria, agroindustria y además inversión social en cuanto a vivienda. Esto permitiría que que los fondos de la caja del seguro social no sean utilizados de manera especulativa, porque la tendencia, lo que se busca en Panamá y lo que se ha hecho en otros países con resultados desastrosos es invertirlos en las bolsas de valores, es decir, especular con esos fondos. A razón de eso, pensionistas en distintos países del mundo han perdido sus pensiones de un momento a otro y los entes encargados de gestionar esas pensiones, generalmente bancos o instituciones afines, han terminado quedándose con sus comisiones sin perder nada. Hay quienes quieren llevar la seguridad social más en esa dirección y eso sería altamente peligroso. Es someter las pensiones al casino de las de las bolsas de valores. Estamos proponiendo que debe ser invertirlos de manera productiva, de manera y de manera social. Además de esto, hay una alta morosidad empresarial en cuanto al al pago de la cuota obrero patronal. Hay robo de la cuota. Esto se ha dado históricamente dentro del dentro del del país y y estamos proponiendo que además debe cobrarse, deben cobrarse esos fondos y debe crearse la institucionalidad necesaria para poder cobrarla de manera efectiva. Es un delito en la actualidad evadir el pago de la cuota obrero patronal, quedarse con la cuota y hay múltiples mecanismos institucionales que han ido diseñando las empresas para evadirlo, como por ejemplo crear empresas fantasmas mediante las cuales contratar a los trabajadores o simplemente quedarse con los propios fondos. Así que es atacar la evasión, la evasión de la cuota. Además de eso, hay que atajar la corrupción. Sabemos que la caja del seguro social ha sido utilizada como una como una piñata por gobiernos, por partidos políticos, tanto para ubicar a sus copartidarios o agentes dentro del partido como a la vez para quedarse con los contratos. Esto ya iría para en torno al programa de enfermedad y maternidad, los servicios de salud que presta la caja del seguro social. Pero efectivamente hay un proceso de tercerización, que es un eufemismo, un tipo de privatización que a la vez ha ido convirtiendo los servicios de salud cada vez más en un negocio. Así que nosotros estamos planteando que también hay que que también hay que atajar lo que tiene que ver con la prestación de los servicios para que se deje de hacer negocio con las necesidades de la población. Pero el punto de partida en el cual está de acuerdo la Organización Internacional del Trabajo, cuando hizo su análisis de la seguridad social en Panamá, es el retorno a un sistema solidario. ¿Cuál es el problema de fondo con la seguridad social en la actualidad? El problema de fondo fue la ley cincuenta y uno del dos mil cinco aprobada en el gobierno de Martín Torrijo con la complicidad de todos los partidos y para todos los efectos de todos los demás candidatos en esta contienda. En esa reforma, en esa ley cincuenta y uno, la ley de la muerte a la que se opuso el pueblo en las calles y me incluyo en el pueblo que salió a protestar en ese momento. Yo era relativamente joven y esa esa ley lo que hizo es básicamente cortar la solidaridad intergeneracional entre pensionados y cotizantes, creando un nuevo subsistema y haciendo que todos los nuevos cotizantes vayan a ese subsistema, dejando sin financiamiento, sin fondos, el sistema, el subsistema de beneficio definido. Así que hay una causa también identificada por la Organización Internacional del Trabajo en su análisis, ley cincuenta y uno del dos mil cinco, y una solución, el retorno al sistema solidario para garantizar una pensión como un derecho. Dos cosas rapidito y te doy la palabra César y Lisbeca. El modelo económico nuestro, ¿usted cree que necesita un cambio hacia dónde? Si la respuesta es positiva. Y lo segundo, con los tres mil quinientos millones de dólares que estamos colocando en bonos en el mercado en este momento, la deuda de Panamá pudiera superar al finalizar el gobierno de Laurentino Cortizo los cincuenta mil millones de dólares, de los cuales cerca de veinticinco mil han sido de este gobierno. ¿Hacia dónde vamos y hasta cuándo aguanta este país y los efectos que esto puede tener? Es oportuna la pregunta, Álvaro, sobre todo porque permite llevar la pregunta de la seguridad social del sistema de pensiones al otro nivel de análisis necesario, que es el hecho de que ningún sistema de pensiones es sostenible en un país que no se está desarrollando de manera productiva, de manera sostenible, que no está generando los empleos necesarios. Panamá es un país donde en la actualidad sí incluimos el empleo rural, el trabajo rural, aproximadamente el sesenta por ciento del trabajo es informal o es precario. Esto implica en su mayoría trabajadores que no están cotizando a la a la caja del del seguro social. Solamente un poco menos del veinticinco por ciento de los trabajos que se están generando son en el sector privado. Bueno, incluso menos que eso, se acerca más bien a un a un bueno, si está entre un veinticinco y un treinta por ciento. Y de esos trabajos en el sector privado, como ya mencioné, la mayoría también son informales, un setenta y cinco por ciento, no? Así que es a punta de trabajo informal y trabajo en el sector público que se están empleando a personas en Panamá. Eso te habla de una grave crisis económica, es decir, un modelo que está agotado, que está en crisis y que ha fallado. Si lo vemos específicamente en términos de empleo, esto nos habla de la necesidad de pasar de una economía concentradora de la riqueza que se enfoca en la en inversiones especulativas rentistas, que es lo que principalmente ha hecho Panamá o ha sido el modelo panameño, inversión especulativa en centros comerciales de lujo, en rascacielos, en resorts, todo incluido, y ha ido y ha ido descuidando o abandonando, sería la palabra más afinada, abandonando la inversión en industria. La industria es escasamente el cinco por ciento del PIB. La agricultura ha venido bajando a lo largo de las décadas de un veinte por ciento a menos de tres por ciento en la actualidad de la economía. Pero a la vez, uno ve que la agricultura panameña es un poco más del dos por ciento de la economía, pero genera el catorce por ciento de los empleos. Eso que te dice que es una agricultura que se ha quedado atrasada, es decir, que no ha incorporado tecnología. Lo que Panamá tiene que hacer es convertirse en una economía moderna, avanzada, pero solidaria, y esto requiere invertir en conocimiento, en ciencia y tecnología. Panamá invierte ahora mismo cero punto trece por ciento, menos del uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología. Y se quita el Smithsonian, que es una institución estadounidense, cero punto cero ocho por ciento. Es decir, Panamá prácticamente no invierte en nada en ciencia y tecnología, ni sector público, ni sector privado. Y necesitamos dinamizar la economía panameña. Eso implica invertir en conocimiento y utilizar ese conocimiento para desarrollar industria, agroindustria, volvernos un país que produce con valor agregado y logra generar empleos dignos, con salario justo, lo que además permite que la propia economía empiece a ampliarse, la economía interna, el mercado interno empieza a ampliarse y crecer. Esto es parte de un proceso de diversificación productiva de Panamá, dejar de enfocarnos solo en determinados servicios especulativos, volvernos a una economía más avanzada y además desconcentrada, porque la mayoría de la inversión pública y privada en Panamá se da en la zona de tránsito, Panamá-Colón. Y necesitamos lograr generar desarrollo en provincias, en comarcas, a lo que comúnmente se le llama polos de desarrollo, y eso requiere también articular esos polos de desarrollo en las provincias, en comarcas, con el sistema logístico, con el área de tránsito de Panamá y Colón. Eso implica una planificación en infraestructura, en energía, en industria, y ahí viene la palabra clave, planificar. Si no planificamos cinco años, quince años, veinte años, vamos a seguir improvisando cada cinco años y vamos a seguir atrapados en un modelo atrasado, concentrador de la riqueza que mantiene a Panamá en el subdesarrollo. Así que estamos planteando una transformación productiva de Panamá hacia una economía más avanzada y una economía a la vez más solidaria, que implica que las mayorías trabajadoras, que es el noventa y cinco por ciento de la población, reciba los retornos necesarios, los ingresos necesarios para poder obtener una una vida digna. César. Richard, conceptualmente estoy mayormente de acuerdo contigo. La clave pasa por el cómo, ¿no? ¿Cómo desciframos estas contradicciones en el orden económico? ¿Cómo las vamos a descifrar entendiendo al Estado como un ente económico? ¿Acaso lo que corresponde es activar económicamente más al Estado en esa relación de inversión pública e inversión privada? ¿Qué nota tomas al respecto? ¿Y cómo hacerlo desde la realidad, Richard, de un Estado subido de peso, con mucha grasa? Esta burocracia hace que tengamos que estar lidiando con préstamos y préstamos para resolver un problema de puro funcionamiento, puro funcionamiento. Y yo he pensado que es el momento por lo menos de discutir el tamaño del Estado. La misma burocracia en sí nos está haciendo ineficientes cómo ajustamos los roles de los ministerios, de las autoridades. Y si nos abocamos al Estado económico, hacerlo inteligentemente, eficientemente, ¿no? Y para que entonces llegue la solidaridad. Pero con esta gran estructura burocrática nos quita o le quita aliento al Estado en función de promover esas inversiones y de, por supuesto, diversificarlas. Uno. Y dos, anotar que estamos generando una idea de asistencialismo hasta las últimas consecuencias. La gente va queriendo que se lo regalen todo. La gente va queriendo que el Estado esté para todo. Y esos emprendimientos que son importantes, que van a la célula económica, pero sí generan y requieren del esfuerzo del individuo, de la necesidad que el individuo tome conciencia y poder de sus responsabilidades. Entonces juega y debes jugar por todos los ámbitos. Richard, no sé qué lectura le das a él. Sí, es una pregunta también pertinente y se ata con lo que Álvaro había comentado anteriormente sobre el aumento de la deuda. Va a cerrar hasta el momento en más de 50 mil millones. Ya implica un 18 por ciento del uso del presupuesto, el pago de intereses y amortización. Y eso seguramente irá creciendo y en la medida que nos hemos endeudado, sobre todo en un momento en que las tasas de interés han incrementado a nivel mundial. Yo plantearía que lo primero es que lo más importante es en qué usa o invierte el Estado sus recursos. No es a priori el tamaño. Estado grande, Estado pequeño. Es si es un tamaño acorde a las necesidades de la sociedad. Y si el Estado está efectivamente invirtiendo en generar prosperidad, riqueza para la sociedad o despilfarrando o entregándole dinero a corruptos, en todo caso. Si uno ve, por ejemplo, los Estados, algunos de los Estados en términos de tamaño relativo a la economía más grande tiene, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca es un 55 por ciento, Francia es un 51 por ciento. Pero a qué se debe esto? Que normalmente sociedades más complejas, más desarrolladas tienden a requerir Estados más complejos, más desarrollados. Y si uno ve países con Estados pequeños, uno agarra, por ejemplo, Haití. Haití prácticamente las pandillas organizadas ya son más grandes que el Estado haitiano. Bueno, y es una situación dolorosa en la que está viviendo el pueblo haitiano, claro. Y ahí habría que preguntarse, bueno, entonces ese aumento del Estado panameño, el tamaño del Estado en Panamá a qué corresponde. Y ahí efectivamente es donde se requeriría plantear qué tipo de Estado requerimos. La reforma del Estado, la transformación del Estado hacia un Estado que efectivamente esté invirtiendo de manera productiva sus recursos. Productiva, como ya ha mencionado, en industria, pero también socialmente. Aquí, por ejemplo, se ha apostado a lo que se ha llamado coloquialmente los subsidios, pero en verdad son transferencias condicionadas. Y esto es una política social focalizada. Yo le entrego dinero a la persona. Ahora, pero la política social más efectiva es la universal, donde tú garantizas acceso a un servicio gratuitamente a la población. No es que te estoy entregando dinero. Te doy acceso gratuito a la educación, a la salud, a los cuidados para infantes, para adultos mayores, para personas que tengan algún tipo de adicción. Yo te doy las atenciones necesarias a ti y tú al llegar al sitio no vas a tener que pagar. Eso es lo que hacen países como Canadá, como los nórdicos, etcétera. Es decir, que la sociedad está asumiendo ese costo, lo que a la vez incluso le reduce los costos, reduce el costo de la fuerza de trabajo, porque la gente ya no tiene que ir a buscar en el mercado ese servicio, sino que está provisto socialmente de manera solidaria. Así que nosotros también estamos proponiendo que debemos avanzar hacia un sistema de servicios públicos universales, lo que tiende a ser llamado un estado de bienestar. ¿Cómo se paga eso? Eso se paga a partir de ese desarrollo de las capacidades productivas del país. Ese país que empieza a industrializarse para producir con valor agregado, para insertarse de manera estratégica en cadenas de valor a nivel global, porque cuando tú estás planificando, tú tienes que planificar en qué industrias estratégicas queremos concentrarnos. Es decir, tú eliges y desarrollas lo que uno, lo que se tiende a llamar campeones nacionales, empresas que incluso puedan competir a nivel internacional. Y hay algunos estudios sobre esto que se han desarrollado. Obviamente hay que profundizar más, digamos, que en qué industrias uno puede saltar de manera más rápida, cuáles requerirían más tiempo, más capital, más conocimiento. Pero efectivamente es cómo logramos desarrollar la economía panameña, generar riqueza de manera más equitativa, sostenible, y que eso permita que haya servicios públicos universales. Ahora, la pregunta esta de la efectividad del Estado, es decir, el Estado que está utilizando de manera adecuada sus recursos, eso requiere, sin lugar a dudas, un adesentamiento del Estado. Sin adesentamiento del Estado va a seguir lo que hay en la actualidad, despilfarro, un Estado que sirve para hacer negocios, no para garantizar derechos o generar progreso para la sociedad. Y ahí estamos hablando, por un lado, que tiene que haber justicia, tiene que haber, tiene que investigarse, tiene que juzgarse y tiene que condenarse a los corruptos, tiene que haber un resarcimiento, un retorno a la sociedad de lo que ellos han robado, tiene que haber una transformación institucional para que tengamos un Estado que sea absolutamente transparente, donde haya rendición de cuentas en todos los niveles, donde haya fiscalización ciudadana institucionalizada, porque una cosa es que yo diga, ve y fiscaliza la construcción de la carretera, pero si no existen los mecanismos institucionales para eso, eso es una burla. Y además, un Estado que tiene que ser participativo, porque esto no es planificar a 20 años, 15 años, y que sea una planificación en un saloncito dentro del MEF o el ministerio que uno quiera, sino que es una planificación participativa en conjunto con los distintos actores en la sociedad, en conjunto con la propia sociedad, y donde vayamos definiendo prioridades de manera transparente, y eso permite algo muy importante. Cuando tú tienes planificación con políticas públicas científicas basadas en evidencia y además medibles, que tú puedas medir resultados, tú puedes decir, oye, tú lograste, el gobierno logró el cometido de lo que habíamos planificado, o de repente dices, no lo logró, nos habíamos establecido esta meta y no la lograste. Eso permite fiscalización, porque si tú ves el Estado en la actualidad, y con esto cierro esta idea para que podamos proseguir, si tú ves el Estado en la actualidad, el Estado propone una política, o bueno, generalmente no una política, algún tipo de medida suelta, y dice, voy a dar, por ejemplo, la ley que aprobaron hace unos años de incentivos al turismo, y te dice, esta ley de incentivos al turismo, donde lo vamos a exonerar de los impuestos, va a generar 100.000 empleos, o el número que ellos quieran dar, y la gente de repente escucha eso y dice, oye, qué bueno, 100.000 empleos, ¿quién no quiere 100.000 empleos? Pero pasa un año después de aprobado la ley, y ahí quedó. No hay ninguna fiscalización si fue cierto lo que estaban diciendo, si es cierto que quienes recibieron ese beneficio generaron los empleos que le correspondían, es decir, no tenemos un Estado donde podamos dar seguimiento al uso de los recursos, y eso parte de la transformación del Estado. Un Estado que efectivamente ataque el despilfarro, ataque la corrupción, se asegure que los recursos se inviertan adecuadamente, productivamente, socialmente, y donde la ciudadanía pueda efectivamente participar y darle seguimiento al uso de esos recursos, y exigirle al Estado que cuando no lo hace, al gobierno de turno, que se haga responsable por el incumplimiento. Bueno. Licenciado. Cerramos ya, que tenemos invitado ya. Lo he escuchado durante toda su intervención. Me gustaría regresar un poco a la pregunta de Álvaro de la emisión de bonos por 3.500 millones y vamos a terminar este gobierno con 50.000 millones de dólares en deuda. Si pudiéramos, conceptualmente, bastante descriptivo y bien explicado, y se lo agradezco mucho, si pudiéramos aterrizar en acciones puntuales, los primeros 100 días de un gobierno conformado por Maribel Gordón y Richard Morales, ¿qué acciones puntuales desarrollarían para que las personas que nos escuchan en todo el país en este momento pudieran identificar qué está resultando este nuevo gobierno? Breve, conciso y preciso. Más allá de presentar una lista de supermercados de las medidas inmediatas que vamos a hacer, nosotros abriríamos inmediatamente las puertas, por un lado, abrir el Estado, las cuentas del Estado, porque tiene que haber justicia histórica en Panamá. El uso que se le ha venido dando a los recursos del Estado, los últimos gobiernos, porque esto no se mantiene en el gobierno de Cortizo, sino que hay que ir hacia atrás en la medida que hay información disponible, para que pueda efectivamente empezar a hacerse ese proceso de que quienes han sido responsables de los recursos del robo, de los recursos del Estado, respondan. Nosotros pretendemos darle los recursos necesarios a las instituciones encargadas de la investigación, Ministerio Público y de hacer justicia, pero presentando toda la información, toda la información que tiene a su disposición el Estado respecto a las tramoyas que se han dado para robar los recursos al Estado. Creemos en esa transparencia absoluta, poner esa información en manos de la ciudadanía y que eso genere la presión suficiente. Nosotros vamos a la vez a fiscalizar, a asegurarnos de que la mina no vuelva a operar. Si se mantiene la situación que hay en la actualidad, que el gobierno le ha permitido que la minera siga controlando ese territorio al punto que lo sigue controlando, que está organizando visitas guiadas turísticas, el Estado panameño va a asumir como corresponde el control sobre ese territorio. Ya no hay un contrato ley, esas tierras no pertenecen a la minera y ellas no pueden gestionarla como si fueran su propiedad privada. Vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte, porque actualmente el gobierno se encuentra en desacato. Y nosotros vamos a empezar a presentar ante la ciudadanía los primeros pasos de ese plan, porque antes de medidas sueltas tiene que haber el plan, el plan dentro del cual se inserta toda la política económica en cuanto a la inversión en infraestructura, inversión en educación, inversión en salud. Es decir, no simplemente decir esto es una serie de medidas que me da victorias fáciles, simples, inmediatas. Esto es lo que pretendemos hacer y en esta dirección pretendemos llevar a Panamá. Lo que sí pudiéramos decir en cuanto a distribución del presupuesto, es que habría un aumento inmediato del presupuesto social en Panamá, lo que se está invirtiendo en educación, lo que se está invirtiendo en salud, lo que se está invirtiendo en cuidados. Es importantísimo que podamos asegurarle condiciones de vida más dignas al pueblo, que podamos sacar a las personas de la pobreza e ir disminuyendo la desigualdad. Pero ante todo, transparencia, reafirmar la soberanía sobre el territorio que controla la mina y presentar el plan, el plan para transformar este país. Y cuando digo el plan, es ya el plan para la vida digna, desmenuzado de manera detallada. Creemos que esa es la forma que debe proceder un gobierno que pretende hacer cambios históricos, no solamente los cambios gatopardistas que se dan cada cinco años, que implican hacer cambios para que nada cambie. Nosotros pretendemos que por primera vez en la historia de Panamá, desde 1903, aquí hay un gobierno del pueblo, que el pueblo gobierne. Y eso es lo que vamos a hacer desde el primer día de gobierno. Gracias, gracias Richard Morales. Seguimos en contacto.